Mónica, que nos están comunicando que el comisionado de seguridad fronteriza, Alan Bersin, estará en la reunión binacional de alcaldes. Esto, así lo ha dicho, lo ha informado a la comunidad del presidente municipal. Ahí se tratarán temas importantes en esta reunión binacional de presidentes fronterizos que se llevará a cabo el próximo día 24 de mayo en la ciudad, en donde las cuestiones serán relacionadas con ambos países, ambos municipios, ambas ciudades de un lado y otro de la frontera. Asuntos como, por ejemplo, la reforma migratoria, el intercambio comercial, entre otros muchos temas de interés común. El ingeniero Héctor Murguía, presidente municipal, afirmó que esta frontera es la más grande del mundo, ya que comprende Juárez, El Paso, Las Cruces, Socorro, y lo que equivale a más de 300... Se les fue un cero, ¿ves? Sí. O se les fueron dos cero. También, sí, yo creo que sí. Sí, más o menos como tres millones de dólares. ¿Como tres millones? Quizá un poquito más, un poquito más de tres millones. Para amaditos entre nueve y cinco. Pero me asusté con la cantidad de... Sí, ayer éramos menos. Sí, caray. Así es. Es lo que dice, sí, ¿verdad? Éramos tantos y parió la buena. Sí, bueno. Pues ahí está. Así es. Pues añadió el presidente que ya confirmó su presencia a esta reunión, el comisionado de seguridad fronteriza, Alan Bersin. Y efectivamente, pues es uno de los temas más importantes de la agenda bilateral de ambos países, el asunto de la seguridad. Fíjese que esta reunión está programada para el día del evento de inauguración de la Plaza de la Mexicanidad, por lo que el presidente municipal espera que se pueda conjuntar la agenda del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que también pueda asistir a este evento. Oye, cuando habla de que va a venir a...